¡Suscríbete al canal! Es que fue un poco raro y especial. Lo bueno es que nos enseñaron, nos encerraron en casa para jugar al Fortnite. Y había rumores de que la fábrica de papá iba a cerrar. Yo le pregunté a mi madre si nos teníamos que mudar e irnos a otro país. Yo nunca pensé que nos tuviéramos que ir a vivir a otro sitio. Ya, pero fue emocionante cuando tuvimos que ir a las manifestaciones de Lugo en coche, a San Ciprián de noche y de Santiago. Fue muy emocionante. Lo bueno fue que todos fijamos un gran equipo. ¿Por qué no gritamos todos unidos? ¡Las cubas no nos se paren! ¡Las cubas no nos se paren! ¡Las cubas no nos se paren! ¿Por qué no saltamos todos unidos? ¡Marina! ¡Solte! ¡Las cubas no nos se paren! ¡Las cubas no nos se paren! ¡Las cubas no nos se paren! Hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal, igual de bien ¿Y para qué? No tengo prisa y no nací para perder mi tren El frío a saltas llevará los sueños y la realidad será otro día más, simplemente un día más La fábrica cerró, las máquinas pararon, se secó el sudor, la cabeza bien alta cuando se tiene el valor Para andar por la vida como el mejor perdedor ¿Qué importan hoy los bolsillos del pantalón? Lo que está dentro se lleva, se tiene o no La costa oeste mirará toda la vida cara al mar, aquí me encontrarás, aquí tengo mi hogar Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme, aquí está mi hogar donde se acaba el mar Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme, aquí está mi hogar donde se acaba el mar Energía, salud, energía, salud, energía, salud, energía, salud, energía Queremos trabajar en la oportunidad Queremos trabajar en la oportunidad Si esta anuncia arregla Si esta anuncia arregla Queremos trabajar en la oportunidad Amariña, salva a ser, lo y tanto Amariña, salva a ser, lo y tanto Amariña, salva a ser, lo y tanto Las cubas no se paran ก winter Bienvido a los COVID-19 ¡Vamos! ¡Vamos!